¡Hola! Yo soy Roshana, para el que no me conoce... ¡Hola a todos! En el video de hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema bastante interesante que ustedes también me lo han pedido muchísimo. Me tardé un tiempo, la verdad. Me di el tiempo de investigar, de leer y de consultarlos con diversos dermatólogos especialistas para traerles la información lo más puntual, pero lo más acertada posible. En el video de hoy, como todos lo saben por lo que estamos pasando y por lo que estamos viviendo, la Organización Mundial de la Salud aconseja y reitera con diversos estudios que es indispensable el uso de cubrebocas, no solamente para protegernos nosotros, sino para proteger a los demás. Sin embargo, con esta nueva normalidad salió el nuevo término llamado masnic, como leen en el título, y esto es que en inglés se le acuñó este término a la combinación de la palabra mascarilla y la palabra acné, porque el acné es una de las consecuencias más notorias del uso de cubrebocas por tiempos prolongados. El proceso del famoso mask acné es precisamente estas lesiones acnéiformes, porque realmente no es un acné verdadero como tal, y ese provoca efectivamente por el roce, frote, calor, sudor, humedad. Pero nada, vamos a comenzar con este video para que no sea tan extenso. El uso de cubrebocas es parte de nuestra responsabilidad social, es algo que debemos utilizar. Este video no alienta absolutamente nadie a dejar de usar el cubrebocas para tener una piel más flawless o más fabulosa. Yo jamás voy a recomendarles eso, al contrario, como les digo, es responsabilidad social, es algo que tenemos que utilizar. Sin embargo, vamos a hablar de varias cosas, de varios efectos negativos que trae el uso del cubrebocas, pero también muchos tips que puedes emplear en tu día a día y como parte de esta nueva normalidad para minimizar esos efectos negativos. En muchos artículos que estaba leyendo, hay un montón de encuestas y entrevistas a dermatólogos que dicen que a partir de esta nueva normalidad, el 90% de sus consultas dermatológicas están basadas en el acné derivado del uso de cubrebocas. No solamente nuevas personas que han empezado a presentar brotes, sino que personas que en algún momento padecían acné empezaron de nuevo a tener nuevos brotes. Entonces, el uso de cubrebocas no simplemente puede llegar a generar acné, sino que complica condiciones en la piel ya muy marcadas como acné previamente, como les comento, rosácea o dermatitis. Reunado a ello, también podemos encontrar rojeces, irritaciones, inclusive quemaduras por la fricción del uso de mascarillas, picazón, urticaria, descamación, deshidratación y alergias cutáneas. El cubrebocas va a asignar que retengamos la humedad de la respiración y del habla. Esto hace que la piel se haga un poquito más grasosa. Además, el cubrebocas genera oclusión, es decir, nos tapa los poritos. Esto va a llevar a la formación de lo que los dermatólogos llamamos comedones, que son acumulación de células muertas y sebo. Cuando están cerrados, son las famosas espinillas y cuando están abiertos, los puntos negros. Esto, aunado a la fricción de la tela contra nuestra piel, va a generar inflamación. Y estos comedones se van a tornar en pústulas y pápulas, es decir, barritos rojos y de punta blanca. Ok, vamos a simplificar esto en daño. Existen dos daños. Está el daño mecánico, que obviamente es por la fricción o el roce de la mascarilla. Generalmente lo podemos notar mucho en la nariz, en la barbilla. Inclusive, dependiendo del agarre que tenga tu mascarilla, puede también estar en pómulos y mejillas. Y luego tenemos el daño por oclusión. Obviamente, dentro de la mascarilla va a haber humedad, va a cambiar la temperatura y vamos a agregarle a eso la sudoración que podemos presentar. Y más, si es una piel mixta o grasa, se va a ver mucho más afectada porque obviamente la secreción de sebo va a aumentar. Pero tiene que ver mucho las pieles que son susceptibles. Por ejemplo, las pieles que tenemos con tendencia al acné, las pieles que tienen rosácea, son pieles que muy frecuentemente pueden generar este tipo de mascarne. Ok, ya sabiendo el daño, por qué se ocasiona y cuáles son las causas, obviamente no es negociable no utilizar el cubrebocas como les comenté. ¿Qué podemos hacer en nuestra rutina? Para mí, y creo que lo más indispensable, es cuidar mejor nuestra piel. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la limpieza de nuestro rostro. Si antes éramos como mucho más quisquillosa como limpiábamos nuestra piel, en este momento también lo vamos a hacer. Antes de utilizarla y después de utilizarla, vamos a limpiar nuestro rostro. Vamos a utilizar limpiadores gentiles por la piel. No vamos a utilizar limpiadores con alfa hidroxiácidos o beta hidroxiácidos, por el contrario, que sean gentiles y que se adapten a tu tipo de piel. Sé que las pieles grasas generalmente los activos tienen algún ácido salicílico, los limpiadores tienen ácido salicílico para contrarrestar la secreción de sebo. En este caso, podemos utilizarlo, pero una vez al día. Y la segunda vez que limpiamos nuestro rostro, que sea para hidratar y para balancear nuestra barrera cutánea. Y obviamente vamos a prestarle mucha atención a nuestra barrera cutánea, la barrera de la piel. Tenemos que tenerla fortalecida. Si ponemos en una balanza y empezamos a comparar los efectos negativos del uso de mascarilla y los efectos de una barrera cutánea dañada, nos vamos a dar cuenta que son básicamente de lo mismo. Irritación, enrojecimiento, resequedad. Somos más propensas a tener acné o algún brote, etc, etc. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si vamos a tener la barrera cutánea fortalecida, vamos a poder contrarrestar los efectos negativos de la mascarilla. Es por eso que te recomiendo no sobreexfoliar la piel. Tener activos gentiles en tus productos de skincare, como por ejemplo, pantenol, que es la provitamina B5, niacinamida, ceramida, ácido hialurónico, reponer lípidos para que nuestra piel esté fortalecida. Tenemos que ser muy cautelosos en este momento y si usas el cubrebocas por muchas, muchas horas, ser muy, muy enfático en qué vas a utilizar en tu piel. Entonces, la barrera cutánea y la limpieza son indispensables. Más allá de eso, vamos a disminuir considerablemente el uso de maquillaje. Y yo sé que esto, para muchas personas que les gusta maquillarse, arreglarse, que nos gusta vernos como flawless y fabulosa, es algo como que les cuesta. Pero en este momento, yo creo que te recomiendo es afianzarte un poco más por BB Cream, CC Cream, DD Cream o protectores solares con color. Si quieres tener como un aspecto un poco de make-up, no make-up, en el mercado hay demasiadas opciones de productos que son muy gentiles para la piel, que al mismo tiempo te van a proteger de los rayos UV, pero al mismo tiempo van a cuidar la barrera de tu piel, pero al mismo tiempo te van a dar un aspecto de estar maquillada. Entonces, en lugar de utilizar bases muy pesadas y ponerte polvos y hacer contornos en cremas y ponerte un montón de productos, la verdad yo te recomiendo que minimices el uso de maquillaje y que simplemente te enfoques en cubrir o unificar el tono de tu piel a base de estos tipos de productos que te digo que funcionan perfectamente y que dan una comodidad a la piel. Porque imagínate tener demasiadas capas de maquillaje, encima aplicar un cubrebocas entre la fricción, entre la humedad, entre el calor, entre tu misma respiración, eso de verdad nos va a dar un muy buen resultado. Entonces, el maquillaje yo siento que sí tiene que disminuir considerablemente. Yo he optado, la verdad, en utilizar, y eso que como les digo, yo no he usado por muchas horas el cubrebocas, pero yo en mi día a día, desde que empezó todo esto, empecé a utilizar protectores solares con color y empecé a utilizar BB Cream y CC Cream y DD Cream y todo esto que me gusta bastante. Porque sí, le da un aspecto como saludable a la piel, como joven, flawless, fabuloso, como maquillado, pero al mismo tiempo no está pesado, no está denso. La piel de igual forma puede respirar y obviamente vamos a evitar causarle mayor daño al rostro o utilizar texturas que puedan tapar nuestros poritos. De hecho, ya tengo un video de protectores solares con color, si están interesadas en verlos también. Recuerden que en la que hay esta descripción, como siempre les digo, van a encontrar mis redes sociales, también van a encontrar cupones de descuento activo en tiendas dermatológicas o de maquillaje, pero también siempre, siempre les estoy dejando los productos que menciono o links a videos relacionados donde pueden encontrar más información sobre diversos temas que estamos tocando. Las texturas, hablando de maquillaje, las texturas más ligeras que puedas utilizar, que sean en gel, que sean refrescantes, que se absorban rápidamente en la piel, que no queden en la superficie. Sí podemos utilizar productos para matificar el rostro, pero obviamente vamos a minimizar esta obsesión por matificar, matificar porque me da mucho miedo que de alguna u otra forma descontrolen glándulas sebáceas, produzcan más cebos con el uso de cubrebocas, la oclusión, la fricción y todo eso. Podemos obviamente taponear nuestros poritos o causar mayor incomodidad en esta zona de acá. Entonces yo te recomiendo cremitas en gel. Hay muy buenas cremas, por ejemplo, hay una de ceserma bastante buena que tiene varios ácidos hialurónicos que es bastante buena para la barrera de la piel. Cetafil tiene muy buenas que tienen protección solar, pero tienen texturas ligeras. Entonces utilizas tu limpiador, tu tónico y tu cremita que de una vez te va a aportar hidratación, pero también te va a aportar protección solar. Lo ideal sería tener más que todo en la rutina de día, una rutina minimalista, muy enfocada a reponer lípidos y a protegernos de las radiaciones y a cuidar nuestra barrera cutánea, pero que sea lo más cómoda para ti. No queremos texturas pesadas. Ahorita hay que evitar, por ejemplo, los retinoides, las cremas de la noche que son un poquito más irritantes porque obviamente la fricción de la mañana siguiente con la máscara puede generar problemas. Otra cosa de la que se habla mucho y se recomienda es sobre los probióticos. Estos son indispensables tenerlos en la rutina para mantener nivelado y sana la microbioma de la piel. Yo les voy a dejar acá algunos productos para que los vean en payetalla. Igual en la cajita de descripción les voy a dejar ciertos productos en recomendación para cada uno de los temas que les estoy comentando. Y obviamente, como les digo, minimizar productos irritantes, exfoliantes químicos, mascarillas con alfa hidroxíacidos y beta hidroxíacidos en demasiados días seguidos. Dejar de exfoliarnos tanto en la piel. Por el contrario, utilizar productos con niveles bajos o medios de fragancia o fragancias que vengan de derivados naturales, botánicos, que no sean tan artificiales, que puedan obviamente causar irritación. Lo importante para mí de este video no solamente es hablar de cómo mejorar la piel o cómo cuidarla o cómo prevenir, sino también alentarla a que utilicen el cubrebocas. Y que mucha gente se excuda con no quiero que me salga acné, no quiero que se me deshidrate la piel, esto me quema, esto me irrita, pero al final del día es nuestra responsabilidad social. Es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos, pero también es algo que tenemos que hacer por los demás. Y hay tantos productos en el mercado y hay tantas maneras de minimizar este resultado negativo del uso de mascarilla que simplemente reponiendo lípidos y prestando debida atención a los activos que aplicamos en nuestra piel, optando por productos más gentiles, vamos a hacer la diferencia. Y obviamente nuestra piel se va a ver más saludable. Obviamente acuda un dermatólogo, como escucharon la explicación de las dermatólogas, es algo bastante, bastante nuevo que siento que con el paso del tiempo se va a actualizar, van a salir más estudios, va a salir más información, van a salir hasta productos indicados. Creo que Dr. Yard ya tiene, leí en alguno de los artículos del New York Times que ya está vendiendo como ciertos productos indicados para el uso de cubrebocas. Mi consejo es prestar debida atención a la barrera de la piel y reponer nuestros lípidos. Espero que este video les haya gustado, no se olviden de darle una manita para arriba. Si les gusta un comentario lleno de amor o cualquier consejo que nos quieran dar de cosas que les ha funcionado, eso también me funciona bastante siempre que leo los comentarios. Y nada, nos vemos en un próximo video. Ah, no se olviden suscribirse, creo que eso no lo dije. Bye.